Hoy, en las últimas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos medios internacionales están llegando a la conferencia del presidente para realizar sus últimas preguntas. Hoy, en la conferencia llegó desde Caracas, Venezuela, una reportera de la televisora Telesur y veamos cómo agradeció al presidente por todo lo que ha hecho por México y por América Latina. Es Aiza María de Telesur y de Mian Duarte. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Aiza García, dirijo Telesur para México, es Estados Unidos. Telesur es un canal internacional de noticias. Es un gusto estar hoy nuevamente con usted en la mañanera. Cuando venía para acá, mi hija Romina Gutiérrez, de siete años, me dijo que le dijera a usted que ha hecho un gran trabajo como presidente. En hora buena también quiero decirle por los trabajos mostrados hoy aquí en cuanto a la reconstrucción del país. Voy a leer las preguntas para hacerlo más rápido y fluido porque hay muchos periodistas hoy aquí, hay casa llena. Mi primera pregunta tiene que ver con la revolución judicial que usted ha encabezado y que ha roto paradigmas y ha puesto un ejemplo para toda América latina. A mí me gustaría saber dónde usted como hombre visionario que es y que todo el mundo le reconoce, incluso sus críticos. ¿Dónde usted ve el sistema judicial de México en 10 o 15 años? ¿Podrán estar los mexicanos más tranquilos con el tema de la justicia en el país? Creo que sí. Esta reforma va a permitir avances muy importantes. Una directriz del gobierno que represento fue desde el inicio separar el poder económico del poder político. Me lo recomendó un migrante en San Quintín, Baja California. Fui a un acto en la campaña, me dijo vamos a ganar en esta ocasión. Y así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque de acuerdo a la recomendación bíblica a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así la reforma me dijo que el gobierno que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, a creyentes y no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las clases sociales, de todas las expresiones, manifestaciones de ideas que hay en nuestro país. Eso es algo parecido a la reforma en el poder judicial, porque se avanzó en ese sentido en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, pero no así, en el poder judicial, que está tomado, atrapado, secuestrado y está sólo al servicio de una minoría y de la delincuencia. Por eso no se imparte justicia pronta, expedita, por eso se atiende solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, se dejó el poder judicial, no se llevó a cabo una reforma que necesita, se convirtió en un poder anónimo, desconocido, donde nunca se vigilaba, se cuestionaba, se castigaba a ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro. Funcionaba una, funciona un consejo de la judicatura que tenía como propósito, tiene como propósito vigilar el buen desempeño de todos los integrantes del poder judicial, pero esto no sucedía, no hay ningún juez sancionado, pero en años. Y prácticas muy ilegales, indeseables, por ejemplo, los dirigentes de las bandas de delincuentes salían de la cárcel por órdenes de los jueces. Es muy claro, se mostró aquí, de cómo 100 casos, a ver si no tenemos la lámina, de libertad otorgada a personas vinculadas con la delincuencia organizada, no sé, de 100 casos, 70 fueron liberados, de los 100, coloquialmente, desde hace tiempo en México. Se conoce como sabadazos. Y 30 de lunes a jueves. Es rarísimo. La explicación es de que en el fin de semana ordenaban los jueces, ordenan todavía los jueces a los encargados de los penales, de las cárceles. Primero, que en 24 horas, llegó a ser el plazo de dos horas para dejar en libertad a un delincuente peligroso. ¿Por qué tan corto tiempo? Porque decidimos revisar si no había órdenes de aprehensión en otras entidades federativas, en estados del fuero común y no, no alcanza el tiempo. De todas maneras, cuando eran casos delicadísimos, hace tres meses, cuatro meses, detienen al hermano del jefe, no del de Jalisco, Jalisco Nueva Generación, al hermano, allá en Jalisco, y 24 horas. Y buscando si no habían otras denuncias, pues se nos pasaron las 24 horas y multas del juez. Estuvo toda la noche pendiente, cada hora una multa al servidor público encargado de la prisión, hasta que se tuvo que liberar. Y así muchos casos. Lo mismo en el tratamiento con presuntos delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, hubo un ministro que pidió un expediente de alguien que no pagaba impuestos o no quería pagar impuestos, no le correspondía y lo pidió. Y lo pidió para meterlo en la gaveta de su escritorio y tenerlo ahí nueve meses. Pero estoy hablando de un expediente de más de 20 mil millones de pesos y así muchas otras cosas. Entonces, es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pensamos que va a ayudar? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros, no los elija el presidente, ni los senadores, ni los dirigentes de los partidos. ¿Por qué? Se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas y que siguiera dominando una oligarquía, un gobierno para las minorías, entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza, la alianza de los potentados. Además, se llegó en este periodo neoliberal o neoporfirista, precisamente con el señor Cedillo, que ahora es palarín de la justicia y de la democracia, le entregó, el señor Cedillo, la procuraduría al PAN. El procurador del PAN, digo, del procurador general de la República, era un panista, el señor Lozano. Y ahí estaba, me tocó presenciarlo. Ahí estaba sentado junto a él, Diego Fernández de Ceballos, que era de los dirigentes más famosos del conservadurismo. Ahí estaba. Entonces, ahí arreglaban todo. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Va a ayudar el que los jueces, los magistrados, los ministros, los elija del pueblo. Así como se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores. Como se elige a los gobernadores, al presidente de la República. Claro, cumpliendo una serie de requisitos, tienen que ser abogados, porque se ha mentido mucho, se ha confundido de que cualquiera va a ser juez y que se necesita para eso conocimiento, sí, desde luego. Pero lo que más se necesita es honestidad, integridad. Entonces, con la reforma, pienso, contestando tu pregunta, que las cosas van a mejorar, porque el juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie. Va a ser elegido por los ciudadanos, y eso es la democracia. Y lo mismo los magistrados y los ministros. Y también que se aclare que van a presentar candidatos el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, primero. Segundo, que todos los que están ahora van a ser candidatos, si lo desean. O sea, no se les va a eliminar. Si hay jueces buenos, que los hay. Magistrados, ministros, ellos pueden participar. También va a haber una comisión que va a revisar los requisitos de los que se inscriban, porque se van a inscribir muchos. Entonces, si se inscriben para ser juez en un estado, van a haber varios jueces, pero en el caso de un juzgado y se inscriben 200, pues la comisión revisa si cumplen. Desde luego, el juez que esté o la jueza, ella tiene que estar contemplada. Pero si son 200, pues tienen que quedar 30, porque son 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. ¿Cómo se resuelve para que queden 30 candidatos? Pues va a haber una insaculación. Entonces, nadie interviene más que la suerte. Y ahí salen los 30 para que la gente decida quién y el que saque más votos que se va a hacer. Desde luego, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y todos los cambios son buenos. Todos los procesos de renovación son importantes. Y por eso tengo confianza que en 10 años va a estar mucho mejor la impartición de justicia. Usted habló de un migrante de San Quintín. siempre ha escuchado a los migrantes y mi segunda pregunta tiene que ver justamente con el tema migratorio que ha sido toral durante estos 6 años en su administración. Me gustaría conocer cuál considera usted, señor presidente, que deba ser la política migratoria de México hacia adelante y qué pasó con la ayuda que se le había solicitado a Estados Unidos para atender las causas estructurales, las causas que originan los flujos migratorios de varios países de América Latina. Bueno, yo pienso que hay que atender las causas. La gente abandona a sus familias, a sus comunidades, sus costumbres, sus tradiciones por necesidad, no por gusto. Entonces, salen a buscarse la vida a otras partes. Esto sucede en México, sucede en todos los países. Entonces, hay que atender las causas. Es algo parecido a lo que vengo sosteniendo sobre el consumo de drogas. Hay que atender las causas. ¿Por qué consumen droga a los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué buscan esa felicidad transitoria que se convierte en infelicidad? ¿Por qué el vacío? ¿Por qué esa actitud? Tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo social. Entonces, hay que atender las causas. Es lo mismo en caso migratorio. Entonces, hemos estado proponiendo tanto al presidente Trump como al presidente Biden que se debe de invertir en los países con población más pobre y donde hay más migración por necesidad. Sin embargo, no se ha avanzado en eso porque es otra subconcepción. Yo respeto mucho lo que hacen otros gobiernos, pero nosotros tenemos la buena experiencia de que atendiendo las causas se van resolviendo problemas, sobre todo los que se originan por fenómenos o condiciones económicas y sociales. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y hemos buscado convencerlos de que se eche a andar un plan para el desarrollo social en países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina y no hemos logrado mucho. Se llevó a cabo un plan así y ayudó bastante en el gobierno del presidente Kennedy, que se llamó Alianza para el Progreso y hubo una inversión en los países de América Latina y ayudó mucho. Desde entonces no hay nada es muchísimo más de dominio público lo que se destina a lo bélico, a lo militar, que es lo que se destina al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Entonces, hemos estado insistiendo en eso como tenemos que predicar con el ejemplo México ayuda. Nosotros hemos destinado a lo mejor más que lo que destina a Estados Unidos. Tienen además un método de entrega de apoyos, además de que es muy poco lo que destina lo entregan a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales y ese dinero no llega abajo porque las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil pues también forman estructuras burocráticas y ahí se queda el dinero. Hay miembros de estas organizaciones sociales que viven en hoteles de cinco estrellas de gran lujo en países centroamericanos con vehículos último modelo se pagan sueldos elevadísimos y no le llega nada a la gente. Nosotros en México todos los programas le llegan de manera directa al beneficiario ya no hay intermediarios antes había muchísimas organizaciones sociales organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales supuestamente que actuaban como intermediarios y el gobierno les daba el dinero para que ellos atendieran a la gente y no llegaba el apoyo y los líderes vivían colmados de atenciones de privilegios eso se terminó en México nosotros tenemos el Banco del Bienestar que ya es el banco con más sucursales en todo el país cerca de tres mil sucursales hasta en las comunidades más apartadas y el adulto mayor que son casi 13 millones de adultos mayores que reciben pensión tiene su tarjeta y no hay el instituto para atender a los adultos mayores no es un recurso que la tesorería de la federación le asigna al banco y cada dos meses con su tarjeta va el adulto mayor y saca lo que por derecho le corresponde y el becario igual y el campesino que recibe un apoyo para que cultive su parcela tiene su tarjeta y se acabó con la intermediación yo antes decía en los actos cuando estaba de opositor de que se iba a acabar eso porque en la prensa antes eso se conocía como el piquete de ojo porque repartían los sobres a los periodistas no a todos desde luego este había honrosas excepciones pero el que lo repartía eso le llaman coloquialmente chayote el que repartía los sobres pues sacaba un billete o dos y a eso se le conocía en el AMPA del periodismo piquete de ojo hay una anécdota buenísima de un reportero de una televisora famosa que cubría este una campaña presidencial y iban en el camión los periodistas y él pues siempre dormía en el camión y subía el que llevaba los sobres a repartir y él durmiendo ponía la mano así y le este colocaban el sobre y así así faltan dos decía ese era el piquete de ojo el moche entonces ya no hay intermediarios es directo para la gente en el caso de los migrantes puede ser una manera de resolver el problema ah porque también lo otro que argumenta o pretexta en el gobierno de Estados Unidos es de que hay mucha corrupción y que lo que le dan a los gobiernos se queda en el gobierno pues la forma de resolverlo es que le entreguen de manera directa el apoyo a la gente se sabe muy bien donde hay más pobreza en cada país de donde sale más gente de donde emigran entonces podría resolverse no se ha avanzado en esto desde luego hay que seguir insistiendo no hay que descartar de que en el futuro si se lleve a cabo un plan con ese propósito eso va a ayudar mucho de todas maneras ahora hemos bajado considerablemente el flujo migratorio hay meses difíciles pasamos una crisis migratoria fuerte en diciembre del año pasado llegaron a haber 12 mil inmigrantes diarios en la frontera norte intervenimos hablamos con gobiernos hermanos que nos ayudaran hablaba yo de la inversión nuestra son como 200 millones de dólares para apoyar a quienes por necesidad emigran y logramos bajar bastante el flujo migratorio tanto en el sur como en el norte del país no sé si tengas la la lámina de cómo está ahora cómo estaba y cómo está ahora esto es lo que les comentaba de los 12 mil impresionante la frontera norte y esto es hasta el 7 de septiembre se compone de dos tipos de flujos migratorios uno son los encuentros registrados en puntos de entrada y otro son visas temporales hay que reconocer que el gobierno del presidente Biden por primera vez se permite que alguien que quiere ir a Estados Unidos por amenazas por inseguridad por trabajo puede hacer sus trámites el CBP1 sí eso no existía eso no existía entonces eso da la oportunidad de hacer un trámite y ha funcionado hay que reconocer eso hay que reconocer también al presidente Biden que es el único presidente en Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros porque todos no solo el presidente Trump el presidente Obama el presidente Clinton usted está en contra de los muros sí es que eso no resuelve nada además ni siquiera detiene una vez con el presidente Trump que tuvimos buena relación muy buena relación este hablamos muy poco del muro porque era un tema vedado había un acuerdo de no tratar eso porque era motivo de choque y él fue muy respetuoso yo también no se trataba el tema y un en una ocasión lo traté bueno no de manera directa sino cuando la pandemia le planteé que no se cobrarán las comisiones a los migrantes mexicanos que enviaban apoyo a sus familiares y se exaltó me dijo que no que al contrario que lo que iban a hacer era aumentar el cobro con una especie de impuestos para construir el muro que de ahí iba a salir para construir el muro entonces le tuve que decir porque una semana antes habíamos encontrado un túnel de Tijuana a San Diego que pasaba por abajo de la garita de Estados Unidos de varios kilómetros bien hecho y ya habíamos encontrado en ese entonces como 10 y le tuve que decir con todo respeto el muro no nos resuelve le voy a enviar el video de un túnel que pasa de Tijuana a San Diego y como tiene sentido el humor pues nada más se rió y este es más que nada propaganda y además eso no resuelve más cuando van a terminar de hacer muros son 3 mil 180 kilómetros de frontera cada presidente hace un tramo pero llevan cuando mucho mil mil 200 kilómetros para 3 mil 180 lo hacen también los papá hijo hijo del señor Bush que fueron presidentes hicieron también no tienes ahí así ha estado en kilómetros se ha acumulado mil mil cuatrocientos ochenta ochenta mil quinientos como el cuarenta por ciento de la línea divisor pero es como una manda ya voy a construir muros pero eso no con todo respeto no es serio hay que atender las causas señor presidente el liderazgo de México en América Latina ha sido histórico e indiscutible y usted desde esta tribuna con bastante frecuencia ha hablado se ha pronunciado en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba usted no cree que ya es hora de que haya un esfuerzo continental para armar un bloque contra el bloqueo de hecho Trump adicionó doscientas cuarenta y tres medidas adicionales al bloqueo haciendo más difícil la vida de los cubanos usted no cree que ya es hora de armar un mecanismo un instrumento continental para decirle a Estados Unidos ya basta de bloqueo pues cada año hay una resolución votación en Naciones Unidas todos los países miembros votan y la inmensa mayoría vota en contra del bloqueo a Cuba creo que uno o dos votos a favor siempre Estados Unidos e Israel sí uno o dos y unas tres cuatro abstenciones pero cerca de doscientos países están votando para que se quite el bloqueo a Cuba yo creo yo creo que eso es injusto el que se bloquee a un país es inhumano es una estrategia política perversa porque en el fondo lo que buscan es aislar a un país para que al no tener posibilidades de desarrollarse y de garantizar a su pueblo los satisfactores básicos entonces suponen que el pueblo va a rebelarse en contra de su gobierno por necesidad el pueblo va a rebelar a rebelarse en contra del gobierno lo va a derrocar y así se termina con un sistema político que no es del agrado de una potencia de una hegemonía creo que eso debe cambiar porque podemos tener diferencias políticas ideológicas pero no tenemos derecho a asfixiar a un pueblo hacer sufrir a los pueblos entonces es una flagrante violación a los derechos humanos de los pueblos entonces no se puede estar hablando de libertad de democracia de derechos humanos cuando se actúa de esa manera yo espero que en el futuro cambie esa política por el bien de todos por el bien del pueblo estadounidense de su gobierno tenemos que ir hacia la fraternidad universal incluso nos conviene en lo económico en lo social el que se integre todo el continente americano que podamos trabajar juntos así como la comunidad europea se convirtió en la unión europea así lograr algo para toda América lo que ya hemos iniciado en América del Norte con el tratado económico comercial ahora también en lo laboral Canadá Estados Unidos México nos ayuda a las tres naciones este tratado bueno pues en el futuro procurar hacerlo en toda América sin duda la región con más potencial económico del mundo desde luego con respeto a nuestras soberanías eso es todo integración económica aprovechar las ventajas comparativas que tenemos muchos recursos naturales fuerza de trabajo joven tecnología capital cortas distancias mercados eso es lo que se debe de estar promoviendo nosotros hemos estado insistiendo mucho en eso con respeto a la soberanía de cada país hablando de la soberanía de cada país y la defensa que usted hace todo el tiempo de la soberanía de México cómo va el tema de la pausa que hizo el gobierno mexicano yo creo que ellos han actuado pues con responsabilidad porque a partir de que fijamos nosotros esa postura pues ellos abiertamente públicamente han dejado de intervenir porque cometieron el error de opinar en contra de la reforma al poder judicial y nosotros nunca vamos allá a Estados Unidos a decirle que está mal cuando presentan una iniciativa de reforma en el Congreso y se entendió de que eso es un asunto de los mexicanos y que somos un país libre independiente soberano afortunadamente no han habido ya opiniones sobre este asunto y pues son los poderes legal legítimamente constituidos en México los que están resolviendo lo de las reformas a la constitución porque imagínense si los mexicanos no pudiésemos reformar nuestra constitución no seríamos un país independiente seríamos una colonia un estado asociado un protectorado pero México es libre y es independiente como otros países esto lo entienden en Estados Unidos el presidente Biden lo ha entendido siempre el trato con él ha sido muy respetuoso él mismo señala de que el trato entre nuestros países tiene que darse en condiciones de igualdad textualmente dice en pie de igualdad pero como sucede en varios países incluso en México hay quienes en el mismo gobierno tienen otra opinión en Estados Unidos el Congreso es muy influyente luego el Departamento de Estado Departamento de Justicia la Casa Blanca las agencias los partidos no es monolítico y qué bueno que no sea así que haya democracia pero pues hay quienes este no respetan el derecho ajeno ¿ya no va a decir la demanda ya no se resta el gobierno del presidente? no hay necesidad este no tenemos ahora este tema al contrario van muy bien las cosas en materia de migración también es que la Fiscalía no ha recibido toda la información sobre este asunto ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron y según la Fiscalía el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y este tenían acuerdos incluso este soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje y eso pues este requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad de confrontación pues se debe a que tomaron esa decisión y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque pues aquí tenemos el problema claro lo estamos enfrentando lo estamos resolviendo pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control no estamos ahí pero hemos tenido que tomar medidas especiales y este mover elementos de las fuerzas armadas y también hemos perdido este a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial extraordinaria porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos también eso este no nos este convence y estamos pidiendo información ahora sí cuál fue el acuerdo no hubo y la causa a ver que este una gente desde luego dedicada al narcotráfico sí y los otros pues también y pensándolo así este si es realmente para evitar que haya narcotráfico y que siga entrando fentanilo de México como entra de Canadá y como también entra directamente a Estados Unidos pero a ver si es eso o fue una este decisión que se toma como siempre para este demostrar que se está atendiendo el problema del consumo del fentanil solo por propaganda estamos en época electoral en Estados Unidos sí sí pero y nosotros la situación de México además igual que el tema migratorio lo comentaba nos duele mucho lo digo de manera sincera y hemos ayudado para que no se consuma fentanilo y tanta droga en Estados Unidos pero no vemos que haya un plan que atienda a las causas porque a ver por qué 100 mil muertes lamentablemente de jóvenes por consumo de fentanilo al año 100 mil si nosotros somos vecinos tenemos desde luego menos población pero tenemos 600 fallecidos al año nos preocupa mucho eso por eso no queremos que siga creciendo el consumo pero por qué hay tanta demanda qué pasa en la sociedad y no vemos nada que se haga para atender las causas para atender a los jóvenes es el mayor consumidor primero segundo segundo cómo se distribuye toda esa droga en Estados Unidos cómo es que nunca sabemos de que haya carteles y capos famosos en Estados Unidos este nunca sabemos a quienes detienen o a lo mejor esa información no nos llega pero no sé si ustedes sepan pero este ya llegando la droga allá que es mucha porque estamos hablando de que es donde más se consume droga en el mundo entonces cómo se distribuye y qué están haciendo primero lo que yo considero fundamental es atender las causas que nosotros gracias a nuestras culturas prehispánicas tenemos muchos valores que hay que preservar por ejemplo la integración de nuestras familias nosotros no queremos que los hijos se vayan nunca de la casa ellos con todo respeto tienen la costumbre de que los jóvenes van creciendo y ya quieren que se vayan de la casa eso lo deben de de ver porque no ayudarles dos años más tres años más pagándoles la universidad me tocó ver una entrevista de un señor con sus dos nenas hijas donde ya les dice pues van a tener que ir a trabajar y si quieren vivir aquí tienen que aportar trescientos dólares al mes si no no pueden pero normal porque es su concepción pues nosotros no hacemos eso entonces porque se van los hijos quieren regresar pues bueno no queremos que se vaya así hasta por eso abusan y se quedan más de la cuenta pero a ver échale más agua a los frijoles y aquí no alcanza para todos entonces eso ellos tienen que revisarlo ellos tienen que revisarlo y si los padres las familias no tienen los fondos suficientes para pagar la escuela porque son escuelas privadas y cuestan mucho las universidades y la salud y todo que el gobierno ayude a las familias donde están los jóvenes que dedique un apoyo a cada familia y muchas otras cosas que se pueden hacer pero no a ver ya este llegaste a la adolescencia a Huequelala y nos vemos dentro de un año si es que nos vemos aquí no es eso entonces es tenemos que cuidarlo nosotros los mexicanos la integración en nuestras familias son valores por eso me molesta mucho me enoja me choca el racismo porque esos valores vienen de lejos los traemos de siglos atrás la familia mexicana es una institución es la principal institución de seguridad social entonces eso tenemos que conservarlo y tenemos muchas reservas de valores culturales morales espirituales fortalecer eso nos va a ayudar mucho pero en el caso de Estados Unidos la relación tiene que ser buena por razones de geopolítica por la frontera 3.180 kilómetros viven trabajan honradamente 40 millones de mexicanos en Estados Unidos nos ayudan mucho nuestros hermanos migrantes están enviando a sus familiares en México 65 mil millones de dólares es la principal fuente de ingresos de nuestro país ni el turismo ni el petróleo ni la industria automotriz de México que ha crecido mucho para la exportación llega a esa cantidad la inversión extranjera que tiene récord ahora el año pasado récord 35 mil millones de dólares pero aquí estamos hablando de 65 mil millones de dólares al año que llegan a 10 12 14 mil familias esos apoyos de todos los pueblos de México entonces tenemos que mantener una relación de respeto de buena vecindad con Estados Unidos nada más lo único es que se entienda pues que somos un país independiente una manera corresponsable de la violencia que se tiene en sin o no sí claro que sí sí por haber llevado a cabo ese operativo no nada más que este ellos este eh vayan internalizando de que no se puede actuar así sin tomar en cuenta al gobierno de México ya no puede haber una relación este de cooperación cuando se toman medidas unilaterales no puede aceptarse eso una última pregunta una última pregunta no eso no no me atrevería adelantarlo lo que sí puedo decirle es de que este hubo un arreglo eh y debido a ese arreglo que todavía no conocemos en qué consistió en qué condiciones se dio el arreglo nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando que espero porque estamos actuando que pronto se regrese a la normalidad presidente se puede decir que aprovechó el fin de su senio para realizar una intervención en la política no yo creo que estaban trabajando esto de tiempo atrás estaban hablando con una de las partes y llegaron a un acuerdo es más ellos mismos lo este han aceptado el departamento de justicia presidente una última pregunta campaña que usted ha dicho existe desde las instituciones de estados unidos en su contra y más aún las mentiras de genaro garcía luna en su carta también formarían parte de todo esto si hay una interrelación este porque antes no pedían permiso para nada llegaron al extremo de que formaron en estados unidos elementos de la marina para que aplicaran la política de el gobierno de estados unidos en méxico en materia de seguridad desde la embajada de estados unidos daban instrucciones para que actuaran las fuerzas armadas de méxico entonces es de dominio público porque existen las pruebas ayer más que se olvidan las cosas pero al señor garcía luna en la embajada de estados unidos le hicieron un reconocimiento y la DEA lo consideraba un policía ejemplar entonces nosotros porque el presidente Trump y el presidente Biden estuvieron de acuerdo revisamos el protocolo de cooperación en esta materia y se respetó pero a los que estaban acostumbrados a entrar y salir del país y actuar sin apego a la legalidad acuérdense de que hubo un operativo que se llamó rápido y furioso en donde introdujeron armas de contrabando pero hubo un acuerdo de gobiernos y fue un operativo para que esas armas llegaran a manos de la delincuencia es hasta increíble pues la estrategia porque se suponía que de esa manera iban a detener a los delincuentes porque las armas traían señuelos traían chips si se llama tiene otro si localizadores y que de esa manera cuando llegaran las armas ellos iban a saber dónde estaban los delincuentes qué sucedió pues si llegaron las armas a la delincuencia nada más que ya sin los chips porque estaba completamente esto fue cuando Felipe Calderón y García Luna entonces todos estos sensores se los quitaron y utilizaron las armas para actividades ilícitas y perdieron la vida no sólo mexicanos estadounidenses se abrió una investigación y como se trataba de un asunto entre gobiernos le dieron carpetazo considera posibilidad de que parte de esta campaña la carta de García Luna se le haya dado instrucción para hablar de videos grabaciones que lo vinculan porque no sólo en el caso nuestro en general y no sólo una potencia las potencias están acostumbrados los poderes hegemónicos nacionales y extranjeros a someter a las autoridades y lo que buscan lo ideal es que tengan gobiernos títeres peleles o cuando menos que sean gobiernos débiles que no tengan apoyo de sus pueblos que no tengan legitimidad y que no tengan autoridad moral que no sean honestos porque de esa manera se imponen por eso hablo mucho a los jóvenes que quieren dedicarse al noble oficio de la política y a la transformación porque la política es servicio no es sinónimo de corrupción ni de prepotencia para poder cambiar las cosas y defender principios justicia libertad democracia soberanía se requiere de integridad se requiere de honestidad entonces las agencias de manera especial la DEA es la principal fuente de información para las campañas en mi contra acuérdense que el periodista este que se también esos otro otra farsa los grandes periodistas estadounidenses que les dan el premio nobel del periodismo como se llama el Pulitzer dos veces Pulitzer dos veces ese me calumnió este con supuesta información de la DEA ¿qué le diría si lo tendría enfrente? ¿mande? ¿qué le diría Tim Golden si lo tendría enfrente? pues ya se lo dije que este que es muy lamentable que este un periodista premiado galardonado este sea en los hechos un reverendo calumniador me gustaría que ¿qué le diría? que lea a Kapuscinski no los mejores periodistas de nuestro tiempo del mundo y que ahí va a este a encontrar lo que es el noble oficio del periodismo pero no sólo es él sino el New York Time me critica una amiga que digo que no se me da la M del Time este y aquí la señora Anabel que está también vinculada porque recibe información de la DEA ¿cómo? ¿está de acuerdo con la versión de García Luna? sí 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 este y pues ahora el señor García Luna dice en su carta el señor García Luna mal aconsejado de que tiene videos y grabaciones pues que las muestre muestra como escribió Anabel de que yo en un hotel en la laguna me reuní con este miembro del narcotráfico y me entregó una maleta con cinco mil millones de dólares pues este con eso tiene ¿no? se salva de la sentencia o ¿qué es lo que le falta? la sentencia ¿sí? ¿para aconsejado? ¿quién presidente? pues por los abogados que también están vinculados a la DEA porque es una relación de componendas de complicidades tienen una crisis en el gobierno de Estados Unidos en ese sentido tienen que poner orden limpiar y moralizar entonces eso es lo que puedo responderte a todas tus preguntas ¿cuál es el correcto de los operativos que tuvieron al mayo? ¿cómo lo instrumentó el gobierno de Estados Unidos o las agentes? pues no puede ser correcto porque asesinaron personas fue totalmente ilegal estaban esperando al señor mayor agentes del departamento de justicia primero que hubo violencia ahí perdieron la vida unas personas bueno el ex rector de la universidad y luego la secuela esto que está pasando ahora y bueno desde luego que la pérdida de una vida es lo más triste y lamentable una pero a ver en su concepción de ellos de que la vida no vale nada este qué beneficios en qué ayuda a detener el problema de la drogadicción en Estados Unidos sea sea con objetividad con realismo el mayo cuando lo entrevistó don julio sherry a ver si no pones la entrevista dijo este a mí me pueden fusilar y va a surgir otro y esto es lo que siempre ha pasado qué es lo que hay que buscar vivir en una sociedad mejor en el caso de los jóvenes atenderlos una de las cosas que me produce más orgullo y satisfacción es que nosotros atendimos a los jóvenes atendimos la causa las causas se burlaban de mí en todos lados pero los conservadores porque ya dije ahora lo voy a decir muy rápido el conservador tiene tres distintivos es hipócrita es corrupto y es muy autoritario entonces cuando hablé abrazos no balazos burlas ¿cómo se va a enfrentar la violencia con la violencia? pero no quieren atender las causas no quieren combatir la pobreza no quieren fortalecer los valores culturales morales espirituales no quieren atender a los jóvenes y todo lo quieren resolver con medidas coercitivas policías soldados cárceles amenazas de mano dura leyes más severas y eso pues ayuda pero no basta lo importante es mejorar las condiciones de vida de trabajo de los pueblos y mantener los valores y eso es lo que miren ¿ustedes creen que don Julio que es el decía Carlos Fuentes el Francisco Zarco del periodismo en México ¿no le pensó para la regresada para la cabeza o fueron los del proceso de ahora pero bueno este vamos a darle la palabra ya estamos terminando a Demian a la 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 Gracias por ver el video.